La actitud del corazón que tenemos de parte de la comunidad, pero solo les queremos decir, señor alcalde, gracias por este apoyo, y este no es nada de que aquí se van a estar los salones vacíos, y ya los niños ya vienen estudiando unos días adentro, entonces esto nos hace satisfacer nuestras necesidades, porque allá del otro lado vemos que los niños en los corredores de las escuelas están, pero ahorita ya los niños están más cómodos en estos salones, entonces, señor alcalde, de parte de la autoridad, del Consejo de Desarrollo, como también en nombre de la comunidad de Pachimulín, les decimos muchas gracias, y no vamos a quedarnos aquí, sino que vamos a seguir amolestando allá en la oficina de la alcaldía municipal, siempre vemos tantas necesidades, yo creo que nos disculpe, pero vamos a seguir tocando puertas ahí de la municipalidad de Pachimulín. Entonces, de esta manera, estamos altamente agradecidos, y con todos, y entonces, bienvenido, con nosotros, y ya tal vez tenemos algo especial para ustedes, entonces, pero yo les deseo tiempo a... Especialmente...